...que te saldrían filosóficos sobre el tema. ¿Vos creés que él es inocente? De lo que se deduce absolutamente, pero no porque yo lo crea, porque lo dicen las pruebas de la causa. De hecho, en los tres hechos de Aguirre, en los tres hechos de Aguirre que se dan en el marco de una radio, en un estudio que tiene dos, tres metros cuadrados, hay tres personas que declararon que no viven absolutamente nada, la única persona que declaró en contra de él es Agustín Villavicencio, que era novio, compañero, convivido con Aguirre, y quien ha cometido absolutamente un asido mendaz. Que no haya testigo no significa que no haya pasado. ¿Asido mendaz? Bueno, si me dejan terminar, después hablen todo lo que quieran. Bueno, a ver, terminemos. Respecto del cual, seguramente inició una causa por falso testimonio. Sí. Seguramente, porque lo que dijo no es cierto. Acá, dejá terminado. Sí, continuemos. Lo que dijo no es cierto. Después podés decir lo que quieran. O sea, acá, 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 el límite, el límite, y si quieren un día lo vamos y lo discutimos, pero no a los gritos. Porque escuché que no se le quiera a las víctimas y demás. No estamos gritando, güey. No, eso lo dije yo, pero no a los gritos. ¿Cómo? Eso lo dije yo, pero no a los gritos. No, no, no. Pero pues yo te digo, acá el límite es que con los dichos de una mujer alcanza para condenar a una persona. ¿Ustedes creen eso? Bueno, iremos a los gritos. Hay pericias psicológicas. Hay pericias psicológicas. Pero, perdón, pero ¿por qué? No, Adrián, no. Eso te lo podemos discutir. Porque te podría mencionar listas de cientos de hombres. ¿O sea, vos crees que con los dichos de la mujer, los chicos tienen que ir preso? No, yo te puedo discutir. La lista de cientos, de miles de hombres que, por ejemplo, trabajan en televisión y que nunca recibieron ninguna denuncia. Exactamente. ¿Tienen suerte? No, no, este es otro tema. Yo lo que digo es que con los dichos de una mujer alcanza para condenar a un hombre. Sí, pero acá no son de una sola, ¿eh? Yo les digo a favor. Pero, Adrián... No, no importa, no importa. Las denuncias no se atribulan. El relato, yo lo he leído, el relato de Viviana Aguirre. Abundan detalles. No, totalmente falso. De hecho, te reitero, hay tres personas que dicen todo lo contrario. O sea que, perdón, pero entonces hay testimonios mendaces varios. O sea, la vas... Claro, hay testimonios mendaces varios, según lo que nos estás contando. O sea, Viviana Aguirre miente... No, no, es un libro de declaración a favor. Es falso. Sí. Es falso. Y vas a hacer también otra causa por falso testimonio a ella. Seguramente con la apelación del procesamiento, es probable. Si bien no están en la justicia, recién mencionábamos el caso de la primera dama. ¿Cómo toman...? No, la primera... Pero la primera dama, en diputado de la primera dama, no lo denunciaba. A Yanola ni fue testigo en ninguna causa. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, no, pero digamos, es una mujer que señala a Yanola por lo mismo que se lo denuncian las justicias. Está bien, lo hizo públicamente. No tiene que ver con las causas. Pero, ya sé, pero hay más de diez mujeres que hablan de Yanola. Por más de que no tenga que ver con las causas. ¿Quién no tiene que ver? No, hagamos esto porque es verdad lo que vos decís, que por teléfono es complicado. Te invitamos si querés venir en la semana, mañana. Acá tenés las puertas abiertas, lo sabés, y lo charlamos, porque el tema da para mucho más. Las noticias que ya no le han sido procesadas. El tema da para mucho, pero ya te reitero, el tema en que nos tenemos que poner de acuerdo es, si con lo dicho, una mujer hay gasa para condenar a personas. No, en realidad, Adrián, te seguiría el debate hasta pasado mañana. El tema es que los hombres... No, Adrián, el tema es que los hombres... Adrián, el problema no son las denuncias que hay de corrupción contra la clase política. El problema es cuando los políticos roban. No, no, eso ya sabemos lo que son. Adrián, el problema no son las denuncias contra los abusadores. El problema es que hay hombres que abusan. Si los hombres no abusaron, no habría denuncias. Mirá que fácil se resuelve. Si no robarán, no hay denuncia de corrupción. El tema es cómo son las medidas de prueba, bueno. Está bien, pero la culpa no la pueden tener las mujeres. Le vamos a avisar a todas las mujeres que están con una cámara en la ropa y a él quizás le crean, ¿no? Bueno, para que no sea injusto, porque tiene razón Adrián, no se puede debatir así. Te invitamos mañana, pasado, cuando quieras. Adrián, gracias. Abrazo. Bueno, dale, ¿cómo no? Adrián Tenka, abogado de Fabián.